A doctoras y enfermeras, médicos en general Del hospital del Issste, hoy les voy a dedicar Unas palabras del alma, no es fácil su laborar Es gente trabajadora, sin tiempo pa' descansar De día y de noche trabajan, ayudando a los pacientes Cuidar a los internados, bien grabado está en su mente A ellos demosles aplausos, porque soy más se merece Son héroes muy queridos, del futuro y del presente Bravo, bravo, doctoras y doctores Las enfermeras, enfermeros, camilleros Bravo, bravo, residentes y dentistas Los de psicología, también especialistas Un saludo merecido a nuestros héroes Los doctores y enfermeras Hoy con el coronavirus trabajan sin descansar Cuidando a niños y ancianos, a el pueblo en general Doctores se han contagiado, con el COVID-19 Pero siguen trabajando, no le temen a la muerte A ellos demosles aplausos, porque soy más se merece Son héroes muy queridos, del futuro y del presente Bravo, bravo, doctoras y doctores Las enfermeras, enfermeros, camilleros Bravo, bravo, residentes y dentistas Los de psicología, también especialistas Y esto va para el hospital, primero de octubre Bravo, bravo, doctoras y doctores Las enfermeras, enfermeros, camilleros Bravo, bravo, residentes y dentistas Los de psicología, también especialistas Sergio Trejo, es amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!